Bajo el cielo de palia nervina, ríe y canta la sangre del naro, y en el valle que huele a boca mina, late un mundo de brazos en tensión. Glorifica el sudor tu verde y frede, y por siempre el andreo serás tu, como un hino forjado en hierro ardiente, y templado en la sombra del risón. Cantemos andreanos que nos darán el sol, la recia dinamita y el trino del pinzón. Cantemos andreanos, hundiendo en la canción, la risa de la gaita y el llanto del talón. Cantemos andreanos con voz del corazón. Tornado de arriba chimenea, en la entraña de Asturias inmortal, barlangreo bajando tus ideas, mientras arden los hornos el metal. brillarás como un sol que no declina, porque triunfa en tus hijos el tesón. y una raza de lámpara y boina, alza ya tu bandera y tu canción. Cantemos andreanos que nos darán el sol, la recia dinamita y el trino del pinzón. Cantemos andreanos, hundiendo en la canción, la risa de la gaita y el llanto del talón. Cantemos andreanos, hundiendo en la canción, la risa de la gaita y el trino del talón. ¡Gracias!